Toda la verdad del por qué Julián Álvarez renovó con el City si no juega. Aquí te traemos todos los detalles del argentino. Apenas llegó el verano del 2022 a Etihad, se pensaba que el club lo cedería porque al mismo tiempo se fichaba al noruego Erling Haaland, pero no. El club quiso tenerlo en el equipo y le dio la confianza a un stand, una máquina de hacer goles como Haaland. Ahora, apenas nueve meses después de su aterrizaje, el club decide renovar su contrato. Una sorpresa para muchos, no porque Julián no se lo merezca, sino porque el argentino no juega. Y es que Pep está encasillado en utilizar casi únicamente a Haaland, cuando podría jugar con ambos. Pero el español solo se ha decantado en su once titular por Haaland, que evidentemente es casi imposible sentarlo si vemos que lleva 42 goles en 37 partidos en todas las competiciones. Entonces eso limitaría más la participación de Julián. Pero, ¿por qué aceptó la renovación? ¿Qué hay detrás? Y esto se pone interesante cuando nos damos cuenta que el contrato de Haaland y de Julián vencía el mismo verano del 2027, pero el City únicamente ha renovado al argentino por una temporada más hasta 2028. Dejó de ser uno de los peores pagados del club y según diversos rumores, ahora su salario sería de 6 millones de euros por temporada. Obviamente muchos aficionados e incluso medios hicieron eco de que renovara una temporada más por el City, ya que casi no juega y las estadísticas no dejarán mentir. En Premier ha jugado 20 partidos en 27 posibles con un 30% de minutos jugados. De hecho, solo en 4 partidos jugó los 90 minutos. Entonces mucha gente entendía que lo mejor para el campeón del mundo sería buscar la puerta de salida, ya sea incluso como cedido, pero no, no fue así. Julián decidió renovar por varias razones e incluso no parece una idea tan descabellada. Aún sabiendo que no juega de forma constante, mucho se decía que se podría marchar cedido incluso, pero la realidad es que nunca llegó una oferta recientemente. Lo más que sonó fue que el Barcelona habría preguntado por él de acuerdo a informes de Sport. Esto obviamente no es por su nivel. Prácticamente cualquier club del mundo podría utilizar a un delantero como Julián, pero la realidad es que se sabía que el City no querría dejarlo ir. Pero aquí se comienza a revelar cómo esta puede ser la mejor decisión de Julián. Donde muchos ven un problema, Julián ve una fuente de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué mejor lugar para demostrar tu potencial que compitiendo con el que muchos consideran el mejor 9 del planeta? Estar compitiendo a ese nivel por un puesto es brutal para ambos porque se exigen y eso lleva a que ambos mejoren. Aunque muchos piensan que Álvarez nunca jugará porque a su lado está la máquina de hacer goles que es titular indiscutible. Pero Julián sabe que los grandes se forjan en las pruebas. Pero Julián y su círculo saben que el tiempo del noruego en Manchester podría no durar mucho. Y es que el mismo padre de Haaland dio pista hace unos meses. La impresión que tengo es que quiere demostrar que puede ganar cualquiera de las principales ligas. Pasó dos años y medio en Alemania y podría hacer algo similar en el futuro, como pasar tres años en Premier League y luego marcharse a Italia, España o Francia. Julián sería el verdadero proyecto a futuro para el City. Pero atención, que eso no es todo lo que hay detrás de esta renovación. El City quiere tener a un delantero seguro para los próximos años en caso de que Haaland se termine yendo como lo dijo su padre. Por eso le ofrecieron la renovación al argentino y por esa razón también el campeón del mundo la tomó. Porque sabe que quiere y puede pelear por el puesto. No se bajará tan fácil de la batalla. Además la estás peleando al mejor delantero del mundo actualmente. Julián no se quiere achicar y la verdad es que su juego es sumamente diferente al de Haaland. Julián tiene más variantes. El noruego es un 9 puro, un 9 clavado que está aprendiendo a bajar un poco. Pero Julián es muy polivalente. Te puede jugar como extremo, como media punta, como 9. En un equipo dirigido por Guardiola, sus posibilidades de ganarse pronto la titularidad no pasan únicamente por si Haaland se va o no. Puede quitarle el puesto a cualquiera que se descuide en la delantera. Otra clave del por qué decidió renovar está en la considerable aumento salarial. Y es que como se los dijimos antes, la información apunta a que ahora ganará 6 millones de euros. Es complicado que un club que te pague eso si no eres un indiscutible. El City lo convenció porque sabe que ese sueldo lo merece. Que cada que entra hace valer la confianza y responde con goles. Por estas razones, el argentino quiere pelear por jugar más en un club tan importante como el City. Crecer al lado de un grande como también lo es Haaland. Y en un futuro, tener mayor protagonismo del que tiene ahora mismo. Y no le pierdan la pista a Julián Gaveteros porque su fútbol es muy bueno. Cada partido que juega lo ha demostrado. Así sean 5 minutos o lo venta, es un jugador de garantías.